no se oye el juego oye el juego a ver voy a borrar lo he borrado ahora sí, ok vale lo dejamos en esta puta cueva me 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 está por ahí arriba puede darme por aquí arriba A ver, ya sé que está ahí, sabes Ya me mataron O venir por aquí tranquilamente Y ver que puedo hacer en el combate O Hay una opción que era huir No debería perder mi paso Por favor No quería el camino fácil Vale 22 de vida Que va Se acaban de joder Se acaban de joder Vale, vamos a perder el combate Vamos, sí, sí Se ha cagado Vale, vamos a probar A lo de huir A ver, es que nos podía pillar por la espalda y separarlo A ver, es que nos podía pillar por la espalda y separarlo A ver, que te lo salió Ánimo, chaval, que tú puedes cargar. Adiós profundo y muevas. Adiós profundo y me encontrarás. No debería haber deseado vivir en más momentos interesantes. Tienes momentos. Quizás necesito más puestos. ¿Cuándo me ha visto, tío? Tampoco. ¿Cuándo me quedo? Tienes miedo, ¿eh? ¡No, no! ¡Nos debemos ayudar! No seas un tío, chico. Corta tu boca y mantengas tu cabeza. Dejad a los heroicos a ellos que no valen su propia piel. Estos son. Si te dan ahí, va que no, yo voy a escuchar. Kale. Jodas. ¿Que no puedo? Jodas. Muchísimo. Quedan todos aquí. Hay una lluvia de cuchillos. No. Voy a tirar aquí algo. El Gale no... se van a mover. No. Ahora este es mi lugar feliz. Vale. Vale. Lo voy a traer. Derribar. Ya. No, no falles. Vamos. Vale, Gale. Vale. Voy a la pantalla. Vale. Me quedo sin eh. Vale. 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 Si le ataque triple S, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Estás muerto ya? Nada, este sí. Me queda movimiento, tío. ¿Estás bien? ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! No hay nada que pueda tirar tío No hay nada que pueda tirar tío Fuera No hay nada que pueda tirar tío No tengo nada para curarme, ¿no? Tiene mucha vida tío No hay nada que pueda tirar 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 tío A ver... No hay nada que pueda tirar tío 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 Gracias. Vale. Vamos a hacer la pelea. Vamos a... No puedo creer que este no fuera posible. I ya... No, no, no... No no... I ya... Trem, be cautious. Perfecto, perfecto, la verdad que hay ilusión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios. Que ostias. Ha muerto. Vale. Gracias. 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 Otro fallo de verdad. O algo, no vale, uno muerto, muere, si hay carga que no basta, gale, no vale, no vale, no vale, no vale, está medio muerto. No. 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 Ya nos enteraron. Ahora. He acabado el erónimo. ¡E! ¡Lip! ¡Me recite su destino! ¡Ahh! Vale, tío. Vale. Dios. Tengo que aguantar a Karla. Vale, 31 de vida. Otro rasgo de mierda de estos. Tengo que dar cuchillas solo a la mitad del daño. Sala de luz. Buah, ya esta que le pongo. Esta era clérigo, ¿no? Vale, a ver. ¿Posible eso? Sí, rápido. Nada, 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 explorador de más moda. ¿Te puedo poner esto? Nada, 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 nada. Adiósete. Esta de clérigo, voy a meterme dos conjuros. ¿Pardo o qué? ¿Pardo o qué? Tiene competencia con artista. Tiene competencia con artista. Tiene competencia. Tengo que ver las anoduras que podría. No puedo. Interprete. Tiene competencia con artista. Siente. ¿Pardo de ritual? Oh. Sasa. Y nada, aquí en medio. Unmigo, está a distancia, cuerpo a cuerpo. Ella Puede estar bien ¿Por qué no la he visto yo? Bueno, atacas sin armas Utilizas la magia ¿Algo? Solamente es tu modificador de estrofa al daño Cacidad de ataque Está bueno Ahora en combate Tengo que ponerle, tío Maestro estudos Lo estoy usando mucho La estoy dejando mucho más atrás Un escudo Si te obliga a realizar una tirada se lo hace Parece que puede ser Vamos a ponerle maestro A ver, tú vas a hacer más DPS Trucos Estas necróticos Esto, anda, no tienen nada A ver Meto algo de utilidad Voy a meter algo de utilidad Y algo más de daño Daño a un solo objetivo Que puede ser Mola esta Ya la puedo usar como ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Sote! 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 ¡Sago de magia, turista! ¡Sote! 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 ¿Verdad? ¡Tenés un truco! Y el número que me adipo ¡Side! 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 Para lanzar, agarre el éxito. Nada para mangos, de verdad. Actor. Alerta. La carga desperta en Valleja. La carga desperta en Valleja. Porras. Centro. Nada, porras. El perre. Es un ritual. Ya que es que la nueva distancia no recibe ninguna presión. Tienes un truco del número que necesites. El lanzador preciso. Me hago bardo. Esto lo aprendo con la otra. Cuando una criatura lanza un golpe. Cuerpo a cuerpo. Voy a ponerme la de... Aprende. ¿Dónde está? Vale. Tengo una. Tengo una. Tengo una. Tengo que mantenerlo. Tengo una. 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 ¡Ponte! ¡Rugan! ¡Aporta! Voy a tirar... ...o de agua o así. No lo he pillado, vale. Voy a tirar el frasco. ¡Ponte! ¡Ah! ¡Ponte! ¡Ais! Disguised among the decorative elements, you notice a familiar arcane engraving. This is a powerful magical item, capable of trapping and holding a creature. The sealed stopper suggests it is inhabited. ¡Uuuh! ¡Ponte! 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 ¡Bonte! Ahora, ahora míralo en el diario. Tragelo. Tragado. Son de... Ver a un enemigo con esta arma cura. Pero este puede bloquear. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi fech Stick will guide me. oye aís vale Vamos a mirar dentro de la flor. ¿Cuánto padre puedo ir? No estáis me quedan a ver. Ya aquí tampoco va a haber mucho. Oh, yeah. Open up. Later. ¿Qué hago debería llevármela por? Una ropa así, tío. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién pierda cuando aquí? Ahora estamos en 13. No vas a poner niña. Claro, estos guantes son furia. Vale. Vale. No. 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 Vamos a ver, ¿dónde está ahora? Vale, pues vámonos de aquí. Tratamos a mirar eso. Es prueba de los poderes que te toque al parar si te hemos encontrado un par. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Vale. Cerrado, hemos descubierto una cubica esta. Una que se puede pegar sobrellevado. ¡Vamos! ¿Sí? No estoy llegando. No estoy llegando. Vamos. La parte de aquí no la tengo. Vamos. No hay caja. 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 Hay caja. ¡Vamos! La puerta principal Voy a dejar aquí yo creo Vamos a ver lo que hace Bienvenidos a Joaquín La puerta bólder, la puerta bólder El Tarell Vamos a guardar aquí Vamos a hacer un descanso largo Guardo Conversaciones Hola Copper para tus pensamientos Otro paso adelante ¿Qué es una discusión? Carlec Arion Hola ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Por qué insistas en exhumar el pasado? ¿Qué es una discusión? Hola ¿Qué es una discusión? Bueno Pero, ¿qué es una discusión? ¿Y el La verdadera vampira. La gente cree que el mayor peligro a una vampira es una claridad. El mayor peligro a una vampira es otra vampira. ¿Por qué no hay una vampira de control sobre una Spawn? Confío en mí. No pasa nada. Ya lo pido. No, 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 no. After all, you know what I am now. And if I happen to drain the occasional bandit during a fight, what's the harm? They're just as dead. As am I. I'm starting to feel a little peckish already. Isn't it... Will. My contract the only way out is if I can out bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. We can. I'm sure. Perfect. Han. A ver. Oh man. My. You startled me. I, uh, was miles away. In a manner of speaking, yes. I was lost in prayer, of all things. Mystra, for indeed it was her image I conjured, commands all magic. Salvation, if such a thing exists, is hers to bestow or withhold. And yet even now, more than I fear losing my own self and soul, I fear losing my command of her art. Holy. Magic is my life. I've been in touch with the Wii for as long as I can remember. There's nothing like it. It's like music. Oh, would you like to experience this? Then follow my lead. Now you. Take a look. Check in. I think the magic is. Take a look. I'm going to do the magic, man. ¡Excelente! ¡Now, repite after me! ¡Athran, Mistraril, Cantrach, Eyo! ¡Donde! ¡Predón! ¡Ah! Trans school for jenom & Suddenly, the scent of rose water and a sense of wellness ... Very good. Now I want you to picture in your mind a concept of harmony as true as you can Venga más Ah, son fáciles Entonces el placer de estar en paz Estás seguro Estás listado en la mano de la señora Te lo hiciste Te lo hiciste Estás chanelando la pieza ¿Cómo se siente? Oh, sé La pieza te conecta El momento se siente íntimo La pieza evapora Y como se hace Realizas que la noche Siente de repente calda Y se siente Oh, muy bien Buenas noches Lo mejor no ser curado Dinoom Estoramos campamento Guardamos partida Pues sale gente Nos vamos Pásanla bien Buenas noches Buenas noches No 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 No